Dios santo es el Señor, Dios le bendiga hermanos, que Dios bendiga la iglesia del Cordero, cuando tienen gozo, aleluya, gloria a Dios, porque siempre decimos todo lo que respire, alabe Jehová, y el que respira siempre tiene una alabanza, si habita en medio del fuego del Señor, damos gracias a nuestro Dios todopoderoso hermano, que nos ha permitido poder arribar a 17 años, o sea, yo ahorita estaba llorando, y le decía al Señor, tú has sido bueno, Dios permanece fiel, Dios no se mude, ahí no hay sombra de variación, es el mismo, desde que empezamos aquel primer día, que yo tenía que caminar desde San Martín hasta la Salome Ureña, por la calle vacía, solitaria, solita, para llegar al altar, y ahí duramos un año entero, orando, desde las 7 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, durante un año, día por día, gloria al Señor, y empezamos 7, solamente éramos 7, hay un remanente de esas 7, que todavía están ahí, gloria al Señor, pero ya no somos 7, gloria, ¿cuántas pueden levantar la mano y decir, somos más? aleluya, porque el que dirige la marca, está de pie, y eres el que lleva encima, mi hermano, gloria a Dios, a Dios solo hay que creerle, y obedecerle, servirle, y dejarse guiar por él, y ahí encontramos victoria, así que damos gracias al Señor, por todos los que están aquí con nosotros, celebrando estos 17 años, y estamos agradecidos de Dios, porque estamos de pie, porque su diestra, nos ha mantenido, a su nombre, Dios le bendiga, ensínense los santos, que hay mucho más. Dios es así, Dios siga bendiciendo a nuestra amada pastora de año, una mujer de Dios, indiscutiblemente.